hola a todos cuando se habla de música euro dance se esperaría que se hablara de países de europa pero en esta ocasión no vamos a hablar de un país de américa vamos a hablar de canadá este país es muy importante en el desarrollo del euro dance gracias a que algunas canciones fueron populares en canadá pudieron entrar a otros países como eeuu una de las razones por las que decidieron promocionar a real macoy en eeuu fue porque estaba haciendo un éxito en canadá muchas veces este país se ve muy opacado por eeuu o incluso algunos creen que hace parte de eeuu algo que es entendible por la gran cantidad de lazos culturales y económicos que comparten estos dos países algunos canadienses hasta bromean con ser el estado número 51 de eeuu entre las diferencias que hay entre estos dos países encontramos número uno que hay partes de canadá que hablan francés y número dos y muy importante o por lo menos para este canal es que canadá no tenía la actitud anti dance que tenía eeuu en los años 80 canadá produjo varios artistas importantes para la música dance como trans ex lime o con can cuando se habla del desarrollo de la música high energy se menciona mucho a bobby oú o patrick coley pero casi al mismo tiempo laima sea una música que también se podría definir como high energy en los años 90 canadá contaba con programas de televisión que promocionaban la música dance como es el caso de electric circus cuando empieza a aparecer la música euro dance causa mucho impacto en canadá por lo que empezaron a aparecer grupos con este mismo sonido y cuando digo euro dance digo euro dance en todo el sentido de la palabra la música que se hizo en canadá era claramente y sin ninguna duda un sonido euro dance similar a la música que se estaba haciendo en europa algunos grupos sólo publicaron algunos singles o incluso una sola canción y desaparecieron algunos otros alcanzaron a publicar un álbum y muy pocos tuvieron una carrera estable un ejemplo de estos proyectos efímeros es patrizia que sólo lanzó un single que incluía dos canciones una era every red you take y la otra un gran euro dance llamado voices in my head miche es un proyecto que cuenta con un cantante masculino que lanzó tres singles i believe original de blessed union souls castles in quicksand y open your eyes kim este es una cantante que llevaba siendo música dance desde los años 80 en 1988 lanzó el single your love feels like dynamite en estilo high energy en 1993 lanzó summer in the streets y funky little beat original de conny que tenía un estilo muy parecido a la música de katie denis en 1995 se lanzó una nueva versión de summer in the streets y el euro dance i dream of happiness en 1997 se lanzó una versión de two of hearts de stacy q pero con un estilo más de finales de los 90 con algo de influencia trans y es una cantante que lanzó algunos singles interesantes como private fantasy a pesar del marcado bajo contratiempo de resto es una canción euro dance con un sonido que recuerda mucho a antares en especial canciones como ride on a meteorite o you belong to me después se lanzó body heat con un manejo un poco raro del bajo porque casi no se siente en 1996 se lanzó una versión de funky town original de lip sync y por último chocolate totalmente alejada del euro dance euforia es uno de esos proyectos con una sola producción pero muy buena listen to the rain es la única canción conocida de este proyecto que contó con la voz de rocco tibelo que participó en varios proyectos dj andrean dj renzo es un dúo de productores que contrataban a una cantante diferente para cada producción que sacaban comenzaron a trabajar a principios de los 90 sacando canciones como at midnight en 1993 con un sonido bastante house después lanzarían get up en 1995 una gran producción con sonido enteramente rodanz y finalmente what a feeling un cover de aire en cara jefferson project es un proyecto que gira alrededor de la vocalista silvia durante los 90 lanzaron varias producciones eurodance como es el caso de all i need is the night en 1995 después siguió yo que admi una producción eurodance que logró algo de repercusión internacional tengo entendido que sonó bastante en brasil después se lanzó do it with me con un sonido no tan eurodance y más parecido a lo que estaba haciendo out there brothers y por último believe in my dreams donde retornan al sonido euro dance el grupo retornaría hasta 2011 con la canción inspiration con algunos rasgos de euro dance tanto en las voces como en las melodías maria lisa es una cantante que lanzó varios singles en los 90 y también colaboró con algunos proyectos eurodance de canadá en 1996 lanzó dreaming of you que tenía un sonido bastante jaucero aunque se le podría considerar euro dance este mismo año colaboró con el proyecto dimension en la canción nature que toma muchos elementos de la música de robert miles pero no deja de tener varios sonidos eurodance este mismo año colaboró con creative partners en la canción y textu que es enteramente euro dance en 1997 lanzó find a way con un sonido dance pero muy particular muy especial yo no lo definiría como euro dance después lanzaría led hit ya una canción dance que recuerda al euro dance en las estrofas pero en los coros toma un ambiente muy parecido al de una canción de sash y por último jazz for the night en 1998 que se podría relacionar con euro dance barry harris es un productor canadiense que inicia su carrera en 1983 como dj en 1988 crea el proyecto con can junto a kevin winn este grupo tendría bastante éxito con canciones como i beg you pardon y harry houdini la música de con can no era euro dance era más cercana al high energy para el segundo álbum kevin winn renuncia con can por lo que barry harris seguiría en solitario con can se acaba aproximadamente en 1993 y barry harris sería coproductor de varios proyectos euro dance como imagine o out of control ahora control fue un proyecto que junto a los productores barry harris rashid webby y la cantante kimberly wetmore ellos lanzarían varios singles como tonight is party time sin food wishes y one of us después se lanzaría el álbum out of control que contenía todos los singles lanzados además de canciones nuevas como together in electric dreams un cover de georgio moroder y phil okey cantado por barry harris después con los mismos integrantes de auto control se creó el proyecto imagine que principalmente hacía versiones dance de canciones conocidas aunque algunas son euro dance otras ya tienen un sonido muy de finales de los 90 en 1997 se lanzó you're still the one original de shania twain con un sonido típico de finales de los 90 este mismo año se lanzó take me home tonight original de eddie money con un puro sonido euro dance en 1998 se lanzó i don't wanna wait original de paula cole show me love original de robin y big big world original de emilia todas canciones euro dance exceptuando por big big world que tiene un sonido más trans dennis simón es una cantante que ha prestado su voz para varios proyectos de música dance es la cantante de tonight's party time the out of control y de un gran euro dance llamado take control de bks aunque es más conocida por ser la cantante de love inc que no es tan euro dance y es más cercano al house pero que tuvo mucho reconocimiento incluso internacionalmente con canciones como superstar y broken bones jlm es el proyecto de los gemelos jan y claude perruno a los que se unió la cantante chantal lanzaron una gran canción euro dance llamada coming to my life a la que siguió groovy beat se lanzaría además el álbum coming to my life poco después el grupo se separa y volvería a lanzar algunos singles hasta 2007 con un sonido más cercano al trance carol jiani es una cantante nacida en nigeria y radica en canadá cuya carrera se remonta a los años 70 cuando hacía música disco después en los 80 al igual que muchos otros artistas disco se adapta a nuevos sonidos dance por lo que lanzaría algunas canciones high energy en los años 90 lanzaría algunas canciones eurodance como i didn't know que suena muy parecida a it's a rainy day de ice mc también publicaría come and get your love que es una versión de la canción de red bone pero basada en la versión de real mccoy france jolie es una cantante canadiense que al igual que carol jiani hizo música disco en los años 70 y tu éxito con come to me a principios de los 80 lanzaría algunos álbumes de música disco música disco en los años 80 pero después se adaptaría a las corrientes de la época para los años 90 lanzaría algunas canciones eurodance como breakaway y touch en la cual se realiza un concepto muy presente en sus canciones que es comenzar la canción como una balada y después darle un ritmo dance también se lanzó save me con más influencias del reggae y el álbum if you love me que tenía otras canciones eurodance como promise land alexia phillips es una cantante que es muy conocida en el ambiente dance y freestyle en los años 90 aparte de sus éxitos freestyle estuvo muy relacionada con la música eurodance ayuda a componer la canción when i fall in love de lil suzy que también es conocida por sus canciones freestyle entre sus canciones eurodance están i never needed gran canción que parece que tiene el mismo rapero de when i fall in love también está undercover lover y después lanzaría i never needed carol medina es una cantante canadiense que aunque tiene canciones dance es más conocida por sus canciones pop en 1993 tuvo mucho éxito con and the song goes en canadá aunque es más una canción pop y r&b después lanzaría algunas buenas canciones eurodance como tell me you love me en 1994 y después led the music play original de shannon también seguirían secret fantasy en 1996 lanzó el álbum secret fantasy que recopilaba todos sus singles y agregaba nuevas canciones algunas eurodance como sonar o letter medley o story story después lanzaría one day of kisses que es una canción pop pero tiene versiones eurodance y wonder woman una especie de disco house basada en la banda sonora de la mujer maravilla después de esto carol prácticamente desaparece hasta 2006 con la bala it hurts like hell captain gq es un proyecto que gira en torno al cantante marc bursic o marc bush como se pronuncia en polaco él nació en polonia pero se radicó en canadá en 1995 lanzó rocking through the night después saldría el álbum here i come que es prácticamente un álbum eurodance que incluía canciones eurodance como rocking through the night here i come is now or never y el eurodance reggae hot summer nights después aparecería el álbum take a chance de 1999 que estaba muy influenciado por la música dance de esos años con mucho uso de pixicato influencias trans aunque con algunos elementos eurodance como es el caso de vacancy amigos amor de verano que es una canción cantada en polaco después lanzaría algunos singles como easy 2000 y después desaparecería hasta el año 2010 cuando sacó la canción jingle bells nadie es una cantante que había practicado danza aeróbica y un día notaron que tenía cualidades para el canto así que logró un contrato de grabación lanzó live on love en 1995 shine on un eurodance reggae y beatman después lanzaría el álbum kiss of destiny que contenía principalmente canciones eurodance como es el caso de take me up free free o catch me baby después lanzaría algunos singles alejados del sonido eurodance o incluso de la música dance como show me what you got y después desaparecería de la escena musical y se dedicaría a ser instructora de fitness intonation es un proyecto que gira en torno a principalmente al cantante joy el proyecto comenzó con la canción nothing to you junto a la cantante krissy aunque ésta sería una canción freestyle después joy se convirtió en el cantante oficial del proyecto se lanzaron algunas canciones freestyle como nothing to you en 1995 se lanzó la canción a fillet in the air con sonido eurodance y también lanzó el álbum just a taste el álbum contenía varias canciones freestyle algo de pop la balada open your heart y canciones eurodance como almost suicide en 1997 joey sigue su carrera en solitario y lanzó el álbum joy que contenía angel canción que fue bastante popular en canadá y que seguro dance con algunas influencias modernas el resto del álbum está compuesto principalmente por canciones pop just sent es una cantante muy reconocida en canadá que en 1996 lanzó try my love una canción claramente eurodance con un gran sonido después tendría un gran éxito con la canción this is the night de 1997 es una canción dance con un muy buen coro que tiene un ambiente bastante eurodance pero como muchas canciones de estos años tiene elementos más propios de la música de finales de los 90 con el pixicato y algunas influencias trans después lanzaría el álbum i got what it takes que es un álbum principalmente pop con solo tres canciones dance sus lanzamientos anteriores y piu ve la cosa que es un cover de eros ramazotti el resto del álbum es similar a la música de britney spears o christian aguilera solina es una cantante que en 1994 lanzó i wanna know un muy buen eurodance que fue bastante popular enseguida lanzó break out otra gran producción y summer nights que tenía un sonido más tropical en 1996 lanzó el álbum body and soul un disco más bien largo con 15 canciones varias canciones eurodance y algo de reggae eurodance a mí me gusta mucho just go away y the answer después del lanzamiento del álbum solina lanzaría otros singles con canciones pertenecientes al álbum en 1997 publicaré una nueva canción llamada come back my heart con un estilo diferente pero no tan alejado del eurodance y después lanzaría canciones no solo alejadas de la música dance sino de la música electrónica porque eran canciones totalmente acústicas por ejemplo son y baby suena como una especie de pop country y back to you que es una especie de pop acústico temperance es un proyecto que inicia en 1990 fundado por el productor mark ryan después se uniría a la cantante lorraine reed a principios de los 90 lanzaron una serie de pez con un sonido bastante cercano al house y al detroit techno de inner city en 1994 cambiaron su sonido por el eurodance y lanzan una gran canción llamada never let you go poco tiempo después lanzan el álbum virtues of life compuesto principalmente por canciones eurodance de este álbum también se lanzarían singles como las canciones lost in love y forever young que es un cover de alphaville que fue muy popular gracias a este éxito hicieron giras por fuera de canadá llegando a europa después mark ryan deja el proyecto y la producción es asumida por nick fiorucci que ya había colaborado en el álbum anterior en el siguiente álbum if you don't know el grupo abandona totalmente el eurodance sólo la canción until you open your mouth tiene algo de sonido eurodance de resto encontramos canciones pop r&b varias baladas y las canciones dance tienen más influencia de la música disco poco después el proyecto temperance desaparece capital sound es un grupo que toma su nombre debido a que venían de la zona capital de canadá es decir ottawa el grupo estaba compuesto por los teclistas beatburn y tosted morgan junto a las cantantes cat y natalie page además de algunos invitados como rocco tibelo que a veces aparecía como músico invitado en 1994 lanzaron su primer álbum su sex drive uno de los mejores álbumes del euro dance con algunos clásicos del género y varias de mis canciones favoritas del euro dance entre los sencillos que se lanzaron están in the night que tuvo bastante reconocimiento luego desire también con bastante éxito high girl up una gran canción euro dance y finalmente love comes around que no tuvo tanto éxito como las anteriores pero no deja de ser una gran canción euro dance además de esto dentro de su sex drive se encuentran otras buenas canciones como i can't wait después de esto la cantante natalie page seguiría su carrera en solitario lanzando algunos sencillos entre ellos common y dices de time en estilo euro dance natalie sería reemplazada por donna pearson luego lanzaron el álbum and the party goes on en 1996 un álbum largo con 14 canciones en las que no había pausa entre los tracks aunque es un álbum con bastante influencia euro dance se empezaba a ver un cambio en el sonido del grupo tenemos por ejemplo la canción the land of those and pleasures que parece estar influenciada por robert miles también está a give a little up que tenía un sonido más alegre y menos oscuro que la música del álbum anterior por otro lado está boogie oogie oogie un cover de a taste of honey con un sonido experimental y también tenemos grandes momentos eurodance como feel the rhythm o your love is my energy otra característica es que hay menos presencia de rap en el álbum después de esto capital sound se separa y donna lanzaría just a dream en solitario también con sonido euro dance mj cuyo nombre real es marie josé riel o maquillos de guiel o sea que se llama maría josé es una cantante que se destacó mucho en el ambiente dance de canadá llegando a sonar en varios países ella aportó algunas voces para la canción memories the capital sound en 1994 lanzó sound of my heart beat una gran canción euro dance pero con poco reconocimiento después seguiría fascinated un cover de company b al que le fue muchísimo mejor después siguió flying to the moon con bastante reconocimiento y en 1995 lanzaría una gran canción eurodance in your arms que es prácticamente un clásico del género canción que es querida por muchos seguidores de este tipo de música muchos creen que keys the venga boys o blue dabbadie son clásicos del eurodance pero no un verdadero clásico de esta música es in your arms después mj lanzaría point of no return un cover de expose en 1995 lanzó el álbum in your arms que recogía todos los singles que lanzó en el disco hay algunas canciones freestyle baladas y varias canciones eurodance como you say love en 1997 lanzó una gran canción llamada we all need love después let it go con menos reconocimiento pero es una buena canción eurodance en 1998 mj publicó una gran canción eurodance llamada over and over un eurodance 100% algo raro porque a finales de los 90 los artistas estaban empezando a cambiar de sonido y adaptándose a nuevas tendencias por lo que encontrar un eurodance tan puro era muy raro a la canción no le fue muy bien pero para los que nos gusta el sonido eurodance es una gran producción y que yo quiero mucho mj lanzaría un par de singles más love will keep us together una canción pop y is this for real una canción dance con una gran influencia disco y alejada del eurodance después de esto mj prácticamente desaparece volvería a publicar música hasta el año 2020 con una versión de you keep me hanging on original de the supreme pero que creo que está más influenciada por la versión de kim wilde el eurodance de canadá es de alguna forma más trabajado y más auténtico en europa se veía mucho que un productor tenía muchos proyectos y sacaba muchas canciones pero en realidad era la misma cantante en varios proyectos varias veces se usaban modelos en vez de cantantes para que fuera la imagen de algún proyecto en el cual no cantaba ni una sola nota este tipo de prácticas no se veía en canadá los cantantes que se veían en los vídeos y portadas eran los cantantes originales y no era raro que los artistas cantaran en vivo hay varias presentaciones de mj carol medina jacent o capital sound cantando en vivo mientras que en europa simplemente hacían playback de hecho los artistas en las presentaciones en circo eléctrico generalmente cantaban en vivo en canadá se tendía a usar menos rap que en europa y también había una fuerte relación con el freestyle casi todos los artistas eurodance en canadá hacían freestyle o incluso se dedicaban principalmente al freestyle pero hicieron algunas canciones eurodance también se daba el caso de que algún cantante hiciera canciones dance y también canciones pop o que terminara alejándose de la música dance para dedicarse al pop como pasó con jacent y como casi pasa con mj varios grupos cantantes y proyectos no lanzaron un álbum sólo algunos singles algunos lograron lanzar un álbum muchos de estos grupos a partir de 1997 cambiaron de estilo o desaparecieron y eso sería todo por hoy esa es la historia del euro dance en canadá un país fuera de europa pero que es muy importante en el desarrollo del euro dance y que también lo hizo a su manera un país que dio grandes artistas como temperance solina capital sound o mj no siendo más por hoy gracias por ver el vídeo y hasta luego y